El mejor tiempo lo tiene John Zabalza por la calle 6. Parece que se confirman los pronósticos. Calle 6, calle 4, calle 4, calle 4, Aymar Fernández, Ceri Rugerri a sus puestos. Marcos Horta por la calle 6 tiene el mejor tiempo, con 13-20. Perdón, Marcos Gizasso por la calle 3 tiene el mejor tiempo, 13-18. Muy justo. Parece que Marcos va al primero. Muy ajustada la llegada. Tiempo... Tiempo...